Cuando sea grande, voy a tener una hermosa casita. Traeré a todos mis amigos y sobre todo, tendré un espacio para mí mismo. Porque quiero estar segura que mi familia se desarrollará en un ambiente especial. Crédit hipotecario del Banco de la Nación. Para trabajadores y pensionistas del sector público. Convertimos en realidad el sueño de tu vida. Banco de la Nación. Cambiamos vidas.